Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proceptileno. El día de hoy les traigo un nuevo video donde trataremos algunas noticias de los E3D Sentry que han sido adquiridos por parte de nuestra Fuerza Aérea a la Fuerza Aérea del Reino Unido. Espero que les guste. En los últimos días, a través de la aplicación Flightradar, hemos realizado un seguimiento a los vuelos que han realizado nuestro Sentry desde la base de Weddington, que es donde están operando. En estos días, como les mostraré en las imágenes que dejo a continuación, las unidades matrículas ZH-106 y ZH-103, que son las que estarán operativas en nuestra Fuerza Aérea, han volado constantemente en los vuelos llamados Solex-01, Solex-02 y Solex-03. Estos vuelos van entre las 6 a las 9 horas, realizando muchos circuitos, emulando las operaciones de patrulla típicas de este tipo de aeronaves. El último vuelo registrado, de hecho, fue el día de hoy, por parte del ZH-106, bajo la denominación de vuelo Solex-02, con una duración de 6 horas y 25 minutos. El mismo avión voló ayer bajo el vuelo Solex-01, con una duración de 7 horas. Le estamos realizando un seguimiento a todos los vuelos a través del Instagram. Si quieres tener información fresca sobre todos ellos, solo te debes suscribir a mi cuenta. Otro acontecimiento importante y anecdótico que ha salido a la luz, es una imagen donde se puede ver un particular parche de estas aeronaves, donde se ven las banderas de Reino Unido y Chile con un Sentry en medio, lo que es una clara muestra de que los entrenamientos de las tripulaciones están en pleno auge y proceso. Este parche se suma a otro que es de carácter extraoficial, el que compartí el día de hoy y lo dejaré en este video. Pero se sabe que este ha salido por parte de un oficial de la Fuerza Aérea, en el que se pueden ver el EC-707 Condor, junto a los dos Sentry que lo reemplazarán. Según la información que manejo, los aviones deberían llegar próximamente, probablemente en los primeros días de julio, pero es posible que esto pueda cambiar, pudiendo adelantarse un poco la fecha o retrasarse, lo que es normal en esta clase de operaciones. De todas formas, las aeronaves ya han sido transferidas a Chile y prontamente las veremos en nuestros cielos. Bueno amigos, hasta acá con este video de actualización de los Sentry, espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal!